Y luego de que 8 millones de personas hicieran turismo en lo que fue enero y 2 millones en lo que va de febrero, se viene el primer fin de semana a largo del año, que además incluye el Día de los Enamorados. Entonces, ideal para un escapado cualquiera que quiera hacer un viaje. Pero el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación dio a conocer cuáles son los destinos más y menos seguros para viajar. Todo aquel que esté pensando en hacerse una escapada de cuatro días, ¿por qué no? O quizá alguno más, quizá alguno menos. ¿A dónde puede ir y a dónde no debe ir? El riesgo bajo, lugares a donde se puede ir tranquilamente son Purmamarca en Jujuy, San Rafael y Tunuyán en Mendoza. El riesgo medio, aquellos lugares donde se puede ir con un poco más de tranquilidad, un poco más laxo, sería Merlo en San Luis, Cafayate en Salta y Mina Clavero en Córdoba. El riesgo alto, un lugar donde los contagios han bajado, pero no tanto, ya sería la costa atlántica, ya estamos llegando a la provincia de Buenos Aires y es justamente Pinamar, que fue noticia justamente por todas las fiestas clandestinas que allí se realizaron. También Gualeguaychú en Entre Ríos y Calamuchita en Córdoba. En lo que es el riesgo muy alto de los lugares a donde no se recomienda ir, están las grutas en Río Negro, Villa Langostura en Neuquén. Y el que está al tope del podio es San Bernardo en el partido de la costa, en la costa atlántica, donde los contagios no han bajado lo suficiente y donde se recomienda que si se va a ir, se haga obviamente siguiendo los protocolos y obviamente con mucho cuidado.